El día que nací aquí, tal vez la has escuchado, tal vez no Pero me estoy seguro que se la vas a dedicar a aquella mujer que le hiciste tanto daño Y al final, la extrañaste, la buscaste y ya la olvidaste Me están dando ganas de sentirme bien, pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti, de esa persona que dejé por ti Estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te entorte, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Un cachito, papá No digo nada Dale, compita yo No le ven en el corazón ¿Cómo se llama? Y te contiré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debería haber escuchado Sonido titánico Y ya ves Con el sonido vikingo Rapperitos 36 Y no cumplí Las iguañitas Con tu vida yo inventé Si pensaba que no íbamos a ver, ya se la pena, ya somos de aquí Para menos dulce, chay, lupita Friscollito, torte y jorda Todos mis cantos de quarterback Dale mi red Dale un beso en la boca A una persona sin conciencia A una persona sin conciencia Grisalito Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Mira que bonito Ellos son los chinguillas Todos los chingos Los chingos Los chingos El tornillo mix Y su esposa nazi La tierra mundial del bizcocho Ay, ay, ay Hay supermanes Lorencito Para el sonido de dragona Dale mi rey Adrianita Clemente Y todos los pescarlocos Por acá Inquietos del barrio Y los niños bandoleros Adrianita Para el famoso Kai Basay Alexis El guión ¿Dónde está la nueva generación? Que levante la mano Porque queriendo Diabó Sinceramente ¿Quién se la sabe? Que levante la mano Nos quiere La neta Dime ¿Quién se la sabe? Si lo vamos a cantar Lo cantamos todo Lalo, Lalo Dice Para ser feliz En el amor Tienes que hallar Un corazón Mira que he hecho nada Que sepa querer Porque solo nos llora Lo hacen cantar Y bailar Y disfrutar A toda la gente La RSA La Loralito La niña Marley Para Pancho Manny El orejito De Totopo Ahí está Para Manuel Rodríguez Sonido Vaticano Ven sí señor Respóndeme Para entender La gente De Malinalco Siempre con los lloros Mi niña Arita Centeno Lo baila conmigo Malinalco presente En las buenas Y en las malas Papá Mi gente de Ciudad Mesa Allá en la calle Espiga Te amo Florita Dedícaselo para Rosso Pachanguero Para DJ Para DJ Soto Christian Miss Y las chicas Bien chiquinosas A disapar en Zaragoza Para el Dubodinámico San Pablo y Dodo Para el Dubodinámico Para el Dubodinámico San Pablo y Dodo Para el Dubodinámico Para el Sonido Luigi El famoso Chino Para el Poncho Mix El famoso Guajaco Para Fénix San Bartolomé De nuevo Con la misma fuerza de tu amor Otro éxito más Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder Que desapareciera Dedícaselo para mi amor El amor de mi vida Ella se llama Gloria Departes del Chón Siempre con la sangre nueva Pero eso me está haciendo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y dice Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mató No Quisiera que me caiga un radio Un metionito y desaparecer Ahí se aparecen las almas Ahí está Vanessa Diana La comandante Reina Rojas Hoy con los junios Las pequeñas Eva Gotay Las malas famas Y todas las familias Y todas las familias Me daño verte Dedica a ser promesionados Los únicos del barrio Y la famosa Crespa Sancera Hoy con los junios Sí señor Y los 4.7 Y el casillo para José Ramos Ángel Párez Para Calero y los Zandros Toda la crisis En ese bus Aquí mi chino Hoy con los junios Crisalito 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 Tengo una pareja Que te sabe Besar En cuanto mañana Te invito Les da la bienvenida A los junios Toda mi familia Jurado La gente de San Lorenzo Por el amor De mi vida Te amo Te amo Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mato Quisiera que me caiga un rato Un metionito Y desaparecer A esa paralel En el viaje En San Lorencito Contén tu presencia De muy a los pequeños Disney Para César y Hugo Porque sigo enamorado De tus ojos Conorca Dedícaselo para Letty Las chicas Conducciones Interactivo Chimayá Chiquimix Y el papirri Mira que bonito Pá Usa tu manera De mirarme Que pase la noche Ahí está para el bicho Y en la araña Toda la vida de la lluvia Que se escuche Es el molonjito de Juárez Para Greta El Dráker Y los 10 llamados Ahí está para el Chamba Navarro Tenango del Valle Y después A Pami Morales Ignacio Para el S. Gerber Calé Para Jacob Natán El Chico Y toda la gente Tenango del Valle Dímelo despacio El amor de mi vida El Verna El Amor de mi vida El Verna Yo no sé Yo no sé Bueno tu amor De tu vida El mío no Salve mi re Ahí está para el Minere Y Danesa Pituca de parte del Vendor Me tiene enamorado Me tiene sangulado Dame tu truquito Ahí está para el Banchas El Clipper Para el Chimomo Para Chuchito Lo más recién De la Timita La Monta El Quítico Prefiero irme a la Espelario Que mañana irá a trabajar Al Pozones Gervin Dime Que es lo que tú quieres Diseños Ternuras Tertones del Sabor Evelyn Ternuras Para el S. Baril Sonidero De Coraza Salorecito Dime Que es lo que tú Ponme la de no te olvidé Hay no musical Para la drag Que en la niña Llamado Algo Lollito De Wall ¿Quién sigue soltero? Que levante la mano Papá Ahora Y la mano derecha arriba Toda la banda Eso chica La mano arriba La mano arriba Ahora Sé que es tarde ya Dice Para pedir perdón Sé que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo El intento no va más Chaburruco Levánteme la mano No me pidas Dale tiempo al tiempo No puedo esperar Si la culpa fue tuya Fue mía Y el saberlo Ya no servirá No me pidas Que será tu amigo Te aseguro No funcionará Solo unos minutos Yo te pido Voy a amarte Que no vamos a ganar Una organización Nueva generación Y ya nos está acompañando Por supuesto Cuánto tiempo puede funcionar Y con vodka pretendo Saludando por supuesto Dice saludos a la familia Brito Corona Especialmente para César y Vale Abril mis hijos Con mucho cariño Saludando por supuesto Dice para Sofía La Corte de San Juan de Lapa La organización Nueva generación Dice en honor a Nuestra Padre Santísima de María Claro que si Estamos por eso Nos estamos reuniendo en nuestro lugar Gracias a ese beneficio Dice Para